Tú, 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 háblame de ti, no me ocultes nada No dudes que quiero ser tu gran amor Yo quiero contarte mis secretos De cuánto deseo amar una mujer como tú Háblame y mira a mis ojos sin miedo Dame tus besos con ganas que yo quiero ser tu hombre Tu gran amor, háblame, no quites de mí la esperanza Déjame andar en tus sueños, yo quiero ser tu gran amor Háblame de ti con toda ternura De solo pensarte me haces feliz No hay nada más lindo en mi vida Que contemplarte día a día, eres mi flor Háblame y mira a mis ojos sin miedo Dame tus besos con ganas que yo quiero ser tu hombre Tu gran amor Háblame, no quites de mí la esperanza Déjame andar en tus sueños, yo quiero ser tu gran amor Pensándote, pensándote he estado todo el tiempo Amándote en mi soledad Háblame, háblame, háblame y mira a mis ojos sin miedo Dame tus besos con ganas que yo quiero ser tu hombre Tu gran amor Háblame, no quites de mí la esperanza Déjame andar en tus sueños, yo quiero ser tu gran amor Tu gran amor Tu gran amor